Ay, a la chica DJ Chris Llegamos los dueños de la guardería Y ahora se va Biscop ¿Qué? ¿Qué querés? ¿Papé? Ahora vas a ver ¿Querés tomar? ¿Querés beber? ¿Querés la noche? Quiero ver con la legalidad ¿Quién es un punto? ¿Quién es una granada? Te cuento cómo viene la canción ¿Quién te llamando la atención? ¿Quién es la gata? ¿Quién es una gata? ¿Quién es un punto? ¿Quién es un punto? ¿Quién es un punto? ¿Quién es un punto? Baila bien 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 Siempre conmigo Quieres para mí ¿Quién es un punto? 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 Pero baila bien, baila bien, baila bien tú 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 Tu papá, moriste Ay, ay, ay Quieres tomar, quieres beber Quieres para no ser mentira No vuelvas a la libertad No se pierdo con su bella Y no traga la boca Hoy quinto como en la canción No siempre llaman con la tensión No se pierda hasta me jamás Solo porque te quieres tomar Mi canción Pero baila bien 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 Siempre conmigo ¡Suscríbete y activa la campanita!